Apabulló y goleó, Cristal. Claro. 4 a 0. Yo ya le conozco. Cuando le viene la madrugada, le he visto agrandado. Sí, totalmente. Ya ni te saluda. Cualquiera diría que está en zancos el hombre. Totalmente. Sí, ya te mira para los costados. Va de frente, nada más. Ese es el equipo más importante del Perú. El que golea, el que gana. Bueno, ya. 4 a 0. La goleada de Cristal a la Universidad Católica de Chile. Vamos a notas deportivas. Listo está José Poicón a esta hora con toda la información deportiva abriendo semana. José, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo te va, Manuel? Buenos días. Y ayer hubo varios partidos amistosos. Uno en el extranjero, en Estados Unidos, donde jugaba el campeón del fútbol peruano universitario de deportes que igualó uno a uno ante el Atlético Nacional de Medellín en el estadio donde habitualmente juega de local el Inter de Miami, equipo donde juega Lionel Messi y ahora Luis Suárez, el uruguayo. Empate de la U, los goles lo anotaron Edison Flores, un golazo de Chile a propósito. Y luego Dorlan Pabón anotaría para el equipo colombiano. ¿Cómo alineó la U? El once que podría ser el equipo base de Universitario de Deportes en lo que sería Copa Libertadores y Liga 1. Escombritos en el arco. Luego, en la defensa, Corzo, Riveros y Di Benedetto. No se mueve para nada desde la temporada pasada la línea defensiva con tres al fondo. Luego, en la mitad de la cancha, Ureña junto a Pérez Guedes y Calcaterra. Como carrileros Polo y Cabanillas, dejando en el ataque a Edison Flores y a Dorre Garay, el once del equipo de Universitario de Deportes. Luego ingresarían Sarabia, Murrugarra, Yuriel Sely. Estaría también por ahí Christopher Olivares, quien ingresó por Edison Flores. Y también tuvo minutos Alex Valera. A propósito de Alex Valera, se queda finalmente en Universitario de Deportes. La propuesta que había llegado del equipo japonés. ¿De Japón? Exactamente. ¿Desde Japón le llegó la propuesta? De la segunda división del fútbol japonés, era interesante. Sin embargo, la U y sobre todo Fabián Bustos, entrenador de la U, solicitaron le puedan mejorar el tema económico a Alex Valera para que se quede en Universitario de Deportes. Y así lo hizo la U, y eso valoró Alex Valera para que pueda quedarse en la institución. Se queda hasta el 26, se entiende. Y ha renovado exactamente, ha ampliado en todo caso el contrato hasta el 2027. Entonces, Alex Valera tiene todavía para rato en Universitario de Deportes. Igual hay cláusulas, obviamente, de salida ante alguna propuesta mucho mejor que beneficie. No solamente al jugador, sino también a la institución. Y de la U pasamos a la tarde celeste, porque mi amigo Walter vino ayer, pero saltando en un pie. Una máquina es el Sporting Cristal, lo que me dijo, porque apabulló y goleó Cristal 4 a 0. Yo ya le conozco, cuando viene en la madrugada le he visto agrandado. Sí, totalmente, ya ni te saluda, sacando pecho. ¿Por qué diría que está en zancos el hombre? Totalmente. Sí, ya no mira para los costados, va de frente, nada más. Ese es el equipo más importante del Perú, el que golea, el que gana. Bueno, ya, ¿qué hacemos? 4 a 0 la goleada de Cristal a la Universidad Católica de Chile. No le quiero bajar la llanta al equipo de Cristal, ni menos a nuestro amigo Walter, pero la Universidad Católica ha iniciado recién su pretemporada el 8 de enero. O sea, recién el equipo se está conociendo, hay incorporaciones nuevas, pero eso no quita que Cristal haya aprovechado justamente, haya jugado un gran partido y haya goleado 4 a 0 a la Universidad Católica. Alineó Cristal con Solís en el arco, en la defensa con Lora, Da Silva, Díaz y Pasquini, en la mitad de la cancha Casonati junto a Távara. También estuvo Grimaldo, González, Cauterucho y Yotun en una posición que no lo conocíamos, como delantero, jugando libre en el frente de ataque, Yosimar Yotun, capitán del equipo cervecero. Y atención que el día de hoy, transmisión también de exitosa, será la noche blanqueazul. Esta noche Alianza va a presentar a todo su plantel profesional. El encuentro será a partir de las 9 de la noche en el Estadio Nacional ante el Once Caldas. Y ojo que Restrepo en una entrevista a un medio impreso hace unos días, confirmó que la alineación de la cual va a partir justamente Alianza Lima va a ser el 3-5-2. Vamos a ver cómo es que alinea Alianza esta noche ante el Once Caldas. Pero ojo que el número artístico y todos los detalles de la noche blanqueazul va a estar empezando desde las 6 de la tarde. Ah, muy bien. Entre ellos, entre los artistas que se van a presentar, va a estar la charanga banera. Buena. Va a estar DJ Luigi y el bomboncito de la cumbia. Ah, va a estar el bomboncito, claro. No, no es Walter, ¿ah? No es Walter. El bomboncito es David Orozco. Él es bomboncito, pero no de la cumbia. No de la cumbia. Es un bombón. El bombón de Switcher. Exactamente. David Orozco. Y además va a estar presentándose al equipo de Futsal Down de Alianza Lima. La presentación de fútbol femenino y obviamente el equipo principal del cuadro. Transmitimos ese partido, ¿no? Exitosa va a estar con el partido de Alianza ante Once Caldas. Y para cerrar, el día de ayer ganó el Pumas del UNAM en la primera fecha de la Liga Mexicana. Derrotó 1 a 0 al Juárez. Sin embargo, no pudo tener minutos. Piero Quispe, el peruano, no pudo ingresar. Y vamos a ver si ya para la segunda fecha puede hacer su estreno con la camiseta del Pumas del UNAM. El volante peruano. Información deportiva, Manuel.